Día 24 Apareció una gran señal en el cielo Solo Dios es eterno Por ello, antes del tiempo, solamente existía Dios en el dinamismo de amor Insisto, en las tres personas unidas a la única naturaleza divina Después la creación Ángeles, cosmos, hombres y animales Vio expresarse externamente este amor Dando vida sobre las criaturas bellas y buenas En las que se complació el Creador Pero el don más hermoso que constituye la grandeza de las criaturas superiores La inteligencia y la libertad Indujo a la soberbia y a la rebelión Primero a una parte de los ángeles Y después, por instigación de estos, a los progenitores Así entraron en el mundo el pecado, el mal, el dolor La muerte y el infierno Cuando Dios había creado a todos para ser eternamente felices El odio de Satanás contra Dios Lo llevó y lo lleva a incitar al hombre a la rebelión y al pecado Pero la misericordia infinita de Dios Preanuncia la salvación contra las consecuencias de la culpa original Enviará a su mismo hijo Que vendrá como Redentor Será hijo de mujer Esta mujer, anunciada enseguida Es puesta por Dios mismo Como la enemiga de Satanás Es el primer anuncio de María En los albores de la vida humana Este es el texto del proto evangelio O primer anuncio de la redención Pondré enemistad entre ti y la mujer Es Dios el que crea esta inconciliable rivalidad Entre tu raza y la suya Ella, o sea, el hijo de esa mujer Te aplastará la cabeza Y tú le morderás el talón Génesis 3.15 María es ya preanunciada como signo de salvación Y como enemiga de Satanás En un texto que debe profundizarse en su auténtico significado Reproducimos la traducción de la conferencia episcopal italiana La traducción griega llamada de la 70 Introducía un pronombre masculino Esto es una referencia precisa al Mesías Él te aplastará la cabeza Mientras que la traducción latina de San Jerónimo Llamada Vulgata Traducía con un pronombre femenino Ella te aplastará la cabeza Propendiendo a una interpretación totalmente mariana Preferida por los padres más antiguos Desde San Ireneo en adelante Está claro que quien vence a Satanás es Jesús La acción de María depende solo y siempre de la del Hijo El Concilio Vaticano II Precisa con exactitud La Virgen se consagró totalmente a la persona Y a la obra de su Hijo Sirviendo al misterio de la redención con él y bajo él Por eso son legítimas todas las efigies Que representan a María En trance de aplastar la cabeza de la serpiente Siempre que este texto sea visto Como cooperación a la obra del Hijo Que ha venido para destruir las obras de Satanás Al final de la historia humana Veamos en la Biblia la repetición de la misma escena Vuelve a aparecer la mujer como signo de salvación Y reaparece en actitud de lucha contra Satanás Leamos el texto Apareció en el cielo un gran prodigio Una mujer envuelta del sol Como de un manto Tenía la luna bajo sus pies Y en la cabeza Llevaba una corona de dos estrellas Enseguida Apareció otro prodigio También en el cielo Un enorme dragón Rojo Con siete cabezas Y diez cuernos Aquella antigua serpiente Que también lleva el nombre de Diablo y de Satanás El seductor del mundo entero Apocalipsis 12 Uno y siguientes ¿Quién es esa mujer? Con frecuencia en la Biblia Una misma figura puede representar Una multiplicidad de sujetos Esa mujer puede representar a la iglesia o al pueblo hebreo Seguramente representa a María Dado que su hijo es Jesús Así María Es el signo de la salvación Desde el principio hasta el fin de la humanidad A San Bernardo Le gustaba decir y escribir María Es toda la razón de mi esperanza Una curiosidad Esta frase estaba escrita en la puerta del Padre Pío ¿Quién sabe las veces que el santo religioso la repetiría? Pero en este punto Se nos invita a reflexionar sobre el papel de María en el fin del mundo Conocemos perfectamente La parte fundamental que desempeñó en la primera venida de Cristo Pero después Cuando Cristo subió al cielo Y los apóstoles siguen mirando con María en esa dirección Vienen dos ángeles a interrumpir el encanto y a declarar Ese Jesús Que ha sido arrebatado al cielo de entre nosotros Vendrá del mismo modo que lo habéis visto irse hacia el cielo La tensión escatológica la espera en la parucía Vuelta gloriosa de Cristo Es típica de los tiempos de fe viva Aunque no sepamos su fecha Por lo que el Evangelio nos invita A estar siempre preparados Como debemos estar siempre preparados Para la llegada de la hermana muerte Pero ¿Cuál será el rol de María en esa ocasión? Los santos Especialmente San Luis María Grignón de Montfort Piensan que la Virgen jugará un papel importantísimo y patente El libre sí De María Por voluntad divina Precedió a la encarnación del Verbo María En la primera venida de Cristo Fue madre y colaboradora del Redentor Pero del modo más discreto posible Para la segunda venida del Señor Que será una vuelta gloriosa El rol de María sigue en pie Será ella la que preparará A los apóstoles de los últimos tiempos Como le gusta decir a Montfort Y la que liderará la lucha contra el dragón rojo Este es el motivo de una señal que aparece en el cielo La mujer vestida de sol Mientras La enemistad perdura Y es una lucha sin tregua Pablo es muy claro al respecto Revestíos de la armadura de Dios Para que podáis resistir A los mañosos ataques del diablo Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre Sino contra los jefes Contra los poderosos Contra los tiranos de este mundo de tinieblas Contra esos espíritus malignos Que vagan por el aire Efesios 6 11 y 12 María sale victoriosa Gracias a su hijo Y nos ayuda en esta lucha ¿Cuál es su secreto? Un día Un exorcista de Brescia Interrogó al demonio ¿Por qué tienes Tanto terror Cuando invoco a la Virgen María? Y oyó que le respondía Con una estupenda apología Porque es la más humilde De todas las criaturas Y yo soy el más soberbio Es la más obediente Y yo soy el más rebelde Es la más pura Y yo soy el más sucio Otro exorcista Al enterarse de esta respuesta A distancia de muchos años Pregunta a Satanás Has elogiado a María Porque es la más humilde La más obediente Y la más pura De todas las criaturas ¿Cuál es la virtud De la Virgen Que más te hace temblar? Y la respuesta fue inmediata Es la única criatura Que puede vencerme Por completo Porque no La ha rozado Ni la menor sombra De pecado La lucha De cada uno Es fuerte Nos jugamos Nada menos Que nuestra salvación Eterna Pero no hay que temer Contamos con la gracia Que nos mereció Jesús Y con la ayuda De la Virgen María Reflexiones sobre María El papel de María Sin duda Ha ido profundizándose Y descubriéndose Cada vez más A lo largo De la historia De la Iglesia A la vez Ha aumentado Progresivamente Su culto Tanto litúrgico Como popular Su fuerza Contra Satanás Debido a las Cuatro virtudes Enumeradas Es también Un modelo Para nosotros Desconocemos Los planes De Dios Sobre María Para preparar La parucía Pero conocemos La ayuda Que nos presta Ahora Como Madre Nuestra En orden A la salvación Y por ende En particular En orden A la lucha Contra el pecado Reflexiones Sobre nosotros Reexaminar Nuestro compromiso De conversión Y purificación Continua Nuestra preparación El Evangelio Nos recomienda Que estemos Vigilantes Siempre prontos Para la venida Del Señor La muerte Puede sorprendernos En cualquier momento Recurramos A la ayuda De María A sus invocaciones A sus plegarias Especialmente En la lucha Contra las tentaciones Y confiemos En el poder De María Para interceder Por nosotros